Llevo el final, ninguno quiso herir o escapar Mas no pudimos tapar la verdad de estar ya distanciados Cierro el portal, me llevo tu sonrisa mortal Me llevo tus manos y aromas grabadas en mi memoria Resistiré, si me haces falta no te buscaré Te dejo preso mi nombre en tu piel por si me necesitas Mírame bien, puede que sea la última vez Pasaré el tiempo y me preguntaré por qué yo te amo tanto Ho, 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 ho Uh uh, uh 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 oh Uh 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 uh, uh 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 uh, uh uh Al menos capaz, ese suspiro que dejo ocultar Poder así de esta enfermedad letal que me persigue No llores más, nosotros sabemos que es un paso atrás En otras vidas nos hemos callado y está otra vez juntos De nuevo está, ya no hay pasado que recuperar Tal vez yo quiera perderte, ganar sin más esta batalla Mírame bien, puede que sea la última vez Pasaré el tiempo y me preguntaré por qué yo te amo tanto Mírame bien, puede que sea la última vez Pasaré el tiempo y me preguntaré por qué yo te amo tanto Yo te amo tanto